39 civiles argentinos y documentalistas franceses coincidieron hace 25 años en una isla remota para componer una historia única, la toma y la posterior entrega de las islas Georgias del Sur. Hasta ahora ya vimos cómo llegó cada uno a la isla, cómo se organizó la misión militar y cómo convivieron durante un mes. Afirmaciones tomadas en aquel momento por el camarero francés Servier resultan hoy un documento histórico impresionante. Impresionante, y hoy vamos a ver cómo terminó la aventura y cómo terminó... Tres documentalistas franceses, un grupo de operarios argentinos y Los Lagartos, el grupo comando capitaneado por Alfredo Astiz, compartieron días y noches en el remoto puerto de Leif. El militar lo único que hace es cumplir órdenes, sin cuestionar. Y te preparan para eso, y te lavan el cerebro para eso. O sea, el militar no piensa, no cuestiona, no razona, obedece. Ese era el discurso de Astiz. Los franceses estaban de paso. Los trabajadores desarmaban una vieja factoría ballenera y los militares acababan de tomar el archipiélago por la fuerza. Apenas dos días después de que Serge Brié y sus dos compañeros emprendieran el regreso al continente, se desencadenó el final de la aventura. Yo creo que el 70% no estaba preparado para pasar una situación como la que se pasó. O sea, toda la gente era gente de metalurgia, de ese ramo, y que habían ido realmente por la guita. Y de repente verte en el medio de un quilombo internacional y demás, los tipos se sacaban mal. Te podían agarrar el cuello y decirle, loco, sacame de acá. Y yo le decía, mirá, si ves que pasa un barco, parálo que yo también me voy. Pero entendés que estábamos en una situación límite, en una isla donde no había aeropuerto, no había barro, no había nada. Y sabíamos que estaban midiendo los ingleses esas cartas. Cuando se supo que los ingleses estaban por llegar, ¿de qué manera se comportaba Astiz? ¿Se mostraba inseguro? Astiz fue preparando, como te digo, me hizo preparar el refugio para los civiles. Ellos prepararon, minaron todo alrededor de la factoría. Ya no se podía salir de la factoría si no ibas con un hombre de Astiz, porque había cazabobos por todos lados. Y me acuerdo que el día antes del ataque, que ya habían visto ellos desde una altura el convoy que había venido a desalojarnos afuera de la bahía. Él me dijo que seguramente el otro día íbamos a tener problemas y demás, que apenas me dijera llevar a todo el mundo ahí. Los trabajadores civiles argentinos estaban en el puerto de Leith, sobre la bahía Stromnes, esperando un supuesto auxilio. Al otro día, ya desde la mañana, al mediodía escuchamos el combate que hubo en el otro puerto, en Grip Beacon, donde había 40 conscriptos de infantería de marina con dos oficiales, que habían quedado desde el día 3 de abril. Y el submarino Santa Fe, que había ido, que teóricamente, según decían, el submarino nos venía a buscar a nosotros y a sacarnos, pero entró primero a la bahía de Grip Beacon a desembarcar cosas y demás, y ahí los agarraron los helicópteros de las fuerzas que estaban afuera inglesas, le rompieron la vela, no podía sumergirse, o sea que volvió a puerto y desembarcaron y combatieron, no sé, una hora, se escuchaba los bombazos y demás. Ahí Astiz nos mandó a todos al refugio, ahí ya estaban todos, digamos, te diría como en trance, todos pintados, ya no hablaban, monotemáticos, me dio un handy y me dijo, vos y tu gente al refugio y demás, y, bueno, yo escuché los bombazos, o sea, porque realmente entraron dos corbetas a la bahía y tiraban contra la factoría, y por el handy en perfecto español le decían, Astiz, ríndase, no queremos bajas. Fue el 25 de abril. Algunos días después la prensa británica difundió estas imágenes con un Astiz barbudo firmando la capitulación argentina. Comentó un comando que estuvo ahí, ¿no?, con el cual tengo determinada amistad. Era tal, pero tal, pero tal, la lluvia de balas de todos lados, que lo único que podían hacer era estar tirados en el piso mirando para arriba viendo cómo pasaban las balas porque no podían hacer nada porque dicen que era una lluvia. La gesta de Astiz en Georgias no tuvo gloria ni heroísmo. El informe Rattenbach, ordenado por la Junta Militar para investigar la campaña de Malvinas, cuestionó la actuación del capitán. Pero misteriosamente esa parte del trabajo fue ocultada. ¿Qué decían esas partes eliminadas sobre la conducta de Astiz en las Georgias? Fundamentalmente disminuían la responsabilidad, de manera tal que la actuación de ese grupo en las Georgias aparecía como una actuación normal en la guerra, cuando en realidad no era así. El Código de Justicia Militar establece bien claro hasta cuándo hay que pelear y hasta cuándo no. Y esta gente en las Georgias no cumplió con lo que establece el Código. La objeción planteada por Rattenbach era que Astiz se había rendido sin oponer la debida resistencia. En esta carta escrita de su puño y letra en abril de 2006, Astiz intentó explicarle por qué se había comportado de esa manera. Explica lo que todos sabemos, que es la justificación del proceso y de la justificación de las barbaridades que se cometieron y además el por qué, hay una explicación sobre el por qué prácticamente él no combatió en las Georgias del Sur. ¿Y qué dice? Dice que le dieron la orden que si no, si era muy superior el enemigo, no combatiera. Lo cual desde el punto de vista castrense es una barbaridad. Los ingleses sabían su apellido. Sí, lo sabían. Y ahí Astiz le dijo que tenía 39 civiles que debía evacuarlos y le dieron tres horas un alto de fuego para evacuar a los civiles. Ahí vino Astiz al refugio y me dijo, así como están, dejen todos, no se lleven nada, se van caminando, bandera blanca, adelante y atrás por el caminito de los renos, había que subir un cerro, pasar todo así como una laguna de más y bajar del otro lado de la bahía a Stromnes y que ahí nos entreguemos a las fuerzas británicas. Los civiles argentinos fueron trasladados y luego liberados, pero Astiz quedó detenido por los británicos. Era requerido por dos gobiernos europeos, el sueco y el francés, por sus violaciones a los derechos humanos. Pero el gobierno británico, amparándose en la convención de Ginebra, dijo que era un prisionero de guerra y lo devolvió a la Argentina al terminar el conflicto. Carlos, cuando estaba por llegar a Buenos Aires en el buque piloto Alcina, en el río de la Plata, ¿qué pasó? A la mañana nos pasaron a informar que teníamos que ir con horarios a una oficina del barco. Y cuando me tocó a mí, fui y había tres señores de traje. Si pasa, adelante, como me llaman, qué cargo desempeñaba, cómo está, bueno, qué sé yo, con ganas de llegar, no aguanto más. Dicimos, mire, estamos apurados porque vamos a ser cortitos, usted es profesional, usted entiende. Cuando llegue va a haber 400 periodistas, esperándolo, nacionales e internacionales. Ustedes son los primeros prisioneros que regresan del Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Mierda a los ingleses, mierda a los ingleses. De Astiz no se habla, ¿me entiende? Y yo le digo, pero no entiendo que... Mire, en los casos como este, en la patria, cuando la patria está en guerra y se está desangrando, la traición se paga con la muerte. O sea que si no entiende, no hable con la prensa. ¿Lo tiene claro? Bueno, sí, lo tengo claro. Con el tiempo, a Carlos Patané, también le quedó claro la manera en que él y el resto de sus compañeros de trabajo fueron utilizados. Bajo la excusa de ir a desarmar una planta ballenera, se había escondido una operación militar condenada al fracaso. ¿Se sintió utilizado? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pero totalmente, o sea, utilizado por decir que me podrían haber sacado, primero. Utilizado porque no me avisaron. ¿Sí? Y... con el cargo de conciencia terrible, pero terrible, que hay gente que 25 años después, cuando me presionan y dicen, che, esta empezó la guerra. Pasaron 25 años. Hoy Astiz está preso en la cárcel militar de Campo de Mayo, enfermo de un cáncer de riñón. El documentalista Serge Brié vive en la costa sur de Francia y los hermanos Patané en la Argentina. Desde aquella increíble experiencia en las Georgias, Serge y Carlos Patané no se habían vuelto a ver. ¿Y cuál es el significado de este encuentro, la gran contra? ¡Es un saco de la vida! ¡Es un saco de la vida! La dedicación que tu avais laissé en el libro de Borre me decía que nos reverra un día. ¡Ay, señor! ¿De qué manera la experiencia de haber conocido a Stis en Giorgias marcó la vida de ustedes? Y al principio fue rica la experiencia, porque pude hablar con un militar como si hablaría con un cura o con un obispo y empezar a preguntar cosas. Entonces, desgraciadamente después cuando volví, tuve muchos problemas por haber conocido a Stis. Una foto suya con el marino lo condenó entre sus conocidos. Años después, Patané se volvió a encontrar con Stis y le hizo saber su disgusto. Y fui a tomar un café con él, en el edificio ese, y cuando me senté le dije, la verdad que no sé qué hago acá. Porque te juro que desde que salí en Clarín con vos, en una foto, yo tocando la guitarra, primero hay gente que no me saludó más en mi vida. Y segundo, que tuve un par de llamados que me tuve que heredir mi casa. Yo me fui a vivir ocho años a la Patagonia. Podría tratarse de una anécdota más, pero a la distancia se parece mucho a un estigma. Tal vez sea el estigma de Stis, dañar y perjudicar al otro, aun cuando no se lo propone. Y él me tiró como de costumbre esos discursos que, ¿cómo los curas? Viste que tienen discursos de armada. Me dijo, mirá, pata, vos pasaste una experiencia muy fuerte, que no estabas preparado para pasarla. Y de la cual no te vas a olvidar nunca en tu vida de lo que viviste esos cuarenta y pico de días en la isla, conmigo, con mi gente y demás. De héroe a cobarde. Así fueron los días de un represor en las Georgias. La última operación militar de Astiz. El último golpe del ángel.